Este es un 2012 Nissan Versa. Este compacto tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Seguro sensible a la velocidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Anclaje de asiento infantil. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 9,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.